Avance del Informativo Diosesano www.dioshonrio.org.co Hoy en el Informativo Diosesano queremos dar a conocer la institución educativa Fray Julio del municipio de El Carmen de Viboral Somos los soldados más pequeños de María Y las saludamos con respeto y alegría Nuestra capitana tiene nuestro corazón En el mes de mayo, el mes de María, resaltamos todo el mes el nombre de María Como madre de Jesús y madre nuestra Y todo el mes hacemos procesiones Este año se innovó con la procesión Todos los años se hace el rosario, se canta con los niños Se les cuenta historias diferentes de María Pero resulta que este año el padre Edgar sugirió Que muy bueno sería realizar todos los días procesiones Con María Auxiliadora, que es la patrona del Fray Julio Y resulta que él nos trajo la imagen El amor a María es muy importante por ser la madre de Jesús Y la madre nuestra, porque esta niñez es la base de la sociedad Es la base del futuro Y si nosotros ahora sembramos las virtudes de María Esperamos en el futuro recoger los frutos Con unas buenas familias, con unas buenas niñas Y con una buena formación para todos los niños y niñas Y todos los jóvenes que vienen Terminó para que brille el mensaje de Jesús, su hijo Ha dicho firme y valiente, sin vacilación Soy su fiel soldado, con su bendición Somos los soldados más pequeños de María Y las saldamos con respeto y alegría Nuestra capitana tiene nuestro corazón Para los que quieran, aquí está su batallón Le cantamos La amamos La amamos La Virgen María Es como Alguien Es la madre de Dios María La mamá La mamá Y la mamá no está Que está en el cielo Acá en el Fray Julio la queremos mucho los niños La amamos y la respetamos Acá en el colegio celebramos todos los días el Minuto Mariano Y todos los niños cantamos los soldados de María Celebrando un mes de mayo con el Rosario de Mayo Que queramos mucho a María porque ella nos cuida, nos guía Avance del informativo diosesano www.diosunrio.org.co ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!